Bueno, en principio siempre hice deporte y maravilloso saber que eres papá, así que... y mantenerte en forma para ver a tus nietos mejor que mejor. Así que, bien, bien, maravilloso. Siempre, siempre cuidarte porque tienes una familia, tienes hijos, nietos, amigos, que mejor que estar bien para disfrutar con ellos en cada momento de la vida. Vengan a los huernes, chicos, que es como seguir alargando la vida más y más lleno de felicidad.